Los docentes, una vez más, están reclamando mejoras salariales. No empezaron las clases todavía y no sabemos cuándo se va a solucionar este conflicto. Estamos a la espera de que la gobernadora nos cite a una reunión paritaria, no como sucedió en el día de ayer, que nos citó para establecer la conciliación obligatoria, cuestión que faltan algunos pasos, falta una propuesta negociable. ¿Qué opinión te merece el hecho de que la gobernadora haya ofrecido un bono de mil pesos a los docentes que no se hayan adherido al paro? Y que contrario a lo que ella dice, no vemos voluntad de que ella quiera resolver este conflicto. La verdad no entendemos. El año pasado, en enero, fuimos citados los gremios, se empezó a trabajar, se logró la apertura de la paritaria nacional, que es, digamos, el piso, y es lo que se necesita hoy en día para resolver este conflicto. Pero este año nosotros estuvimos esperando a ser citados y no se nos citó. Esperaron hasta el último momento, hasta febrero. Los docentes a mediados de febrero ya estamos en las escuelas. A la semana siguiente ya empiezan los alumnos que tienen que recuperar. Este año pasamos por ese periodo, los docentes llegamos a las escuelas, tomamos los periodos extendidos de enseñanza, la escuela secundaria estaba preparándose para el comienzo, y aún así no nos citaron. El por qué no sabría decirte. Yo creo que falta de voluntad, porque lo que veo que es más fácil salir a los medios a decir un montón de mentiras y responsabilizar a los docentes en todas estas cuestiones. Y como recién decía, acá el único responsable es el gobierno nacional y el gobierno provincial. El gobierno nacional, desde el momento que el Ministro de Educación se negó a reabrir las paritarias nacionales. La paritaria nacional es una ley que permite el financiamiento educativo. A través de esa ley, el Estado Nacional ayuda a aquellas provincias que no pueden enfrentar el financiamiento del sistema educativo de esa provincia. La gobernadora en este momento dice que ella no cuenta con fondos para resolver el conflicto. Si hubiesen reabierto la paritaria nacional, en este momento el conflicto se podría resolver. De hecho, el año pasado se hizo de esa manera. El año pasado el gobierno nacional asistió a la provincia y el conflicto se resolvió y nosotros comenzamos las clases como correspondía. Entonces somos optimistas de que este conflicto se va a resolver. La versión indica que el gobierno nacional piensa quitarle la personería gremial a Suteba. Bueno, primero que Suteba no es el sindicato más fuerte y que ha tenido problemas con el enfrentamiento con el gobierno nacional. Nosotros conformamos un frente gremial docente. De hecho, este año se sumaron otros gremios. Por ahí Varadel es la persona más vista y es a quien los medios recurren. Pero la realidad es que son varios gremios. Sí, pero es el más representativo porque es el que más docente nuclea, ¿no? Sí, sí, en eso sí. FEP también, FEP es un gremio de hecho muy antiguo. Nos quieren hacer quedar como los malos de la película. Y nosotros no somos los malos de la película. Nosotros queremos ganar un salario que esté sobre la línea de pobreza porque en este momento un docente que recién comienza a trabajar o que tiene menos de un año de antigüedad está ganando lo que ya se sabe en los medios y no lo que dice la gobernadora. Recordemos para no perder de perspectiva el reclamo docente. ¿Cuánto gana hoy en línea general? Es un docente que recién arranca que tiene un cargo. Arriba de 9.000 pesos. Pero, ¿qué pasa? Un docente con 9.000 pesos vos podés vivir. Entonces, ¿qué hace un docente? Trabaja doble jornada en dos escuelas. Cuando vos trabajás en dos escuelas, obviamente tenés que hacer malabares para poder rendir como corresponde o para poder brindar una buena calidad. Para preparar las clases, ¿no? Claro, sí. Y bueno, el que tiene un docente en la familia sabe que no es como en una oficina que vos te vas de la oficina y el trabajo queda en la oficina y te vas a tu casa. Nosotros tenemos que planificar, tenemos que corregir. Nosotros no estamos pidiendo ganar cifras siderales. Estamos pidiendo que nos adeuden el 10% del año pasado y que este año nos den un aumento. Ha aumentado la luz, ha aumentado el gas, ha aumentado los alimentos, y más en esta zona turística. Siempre Nación nos mandaba libros en el mes de octubre. Desde el año pasado ya no llegan más libros a las escuelas. Entonces, si vos te pones a pensar, ¿eso qué hace? Que baja la calidad educativa. Porque va a haber papás que no van a poder comprar el libro. Entonces, en un aula de 30 chicos, yo voy a tener algunos chicos con libros y otros que no van a tener libros. Ese docente, ¿qué tiene que hacer? Planificar para todos por igual. Entonces, va a tener que bajar esa calidad educativa para poder enseñar, para que todos tengan una situación de igualdad. La educación tiene que ser de igualdad e inclusiva. Cuando hablamos de igualdad, igual para todos. Cuando hablamos de inclusión, es el que no puede, que puede asistir a la escuela en igualdad de condiciones. Por eso peleamos nosotros.